El pasado lunes terminó la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2015, que el Servicio Meteorológico Nacional calificó como una de las más activas en cuanto al desarrollo de huracanes. En total, fueron 9 sistemas los que alcanzaron la categoría 3, 4 o 5, aunque solo 4 locaron tierra en costas de México. Como parte de esa alta actividad, consecuencia del episodio cálido del niño en el Océano Pacífico, el primer impacto de un ciclón ocurrió el 8 de junio de 2015, cuando la tormenta tropical blanca entró en Baja California Sur. El 17 de junio, la tormenta tropical Carlos ingresó a Jalisco. El 21 de septiembre, la depresión tropical 16E tocó punto a Abreojos, Baja California Sur, y 12 horas después llegó a Bahía Quino Sonora. Y el 23 de octubre, Patricia, huracán categoría 5 en la escala Zafir Simpson, entró a tierra en la costa sur de Jalisco. El Servicio Meteorológico Nacional destacó que entre 1949 y 2014 se han formado anualmente en promedio 13.3 ciclones en el Océano Pacífico. Sin embargo, en 2015 se generaron 19 a los que se le asignó nombre. El número más alto de ciclones se registró en 1992, cuando hubo 24. Y aunque del lado del Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe ningún sistema tocó tierra, la formación de ciclones comenzó desde el 8 de mayo con la tormenta tropical Ana. En resumen, la temporada 2015 concluyó con 34 ciclones tropicales, de los cuales 12 ocurrieron en el Océano Atlántico y 22 en el Pacífico Nuevo Oriental. ¡Gracias!